Bienvenido a un nuevo segmento de Autoproyecto. Mi nombre es Camilo Alfaro y hoy estamos en Napa Valley, California probando los nuevos modelos del Audi Q8 e-tron de 2024. Veamos. El nuevo Audi Q8 e-tron ya está aquí, dispuesto a revolucionar el segmento de los SUVs eléctricos Premium. Se trata de una apuesta al día del primer vehículo eléctrico presentado por Audi hace 5 años, el e-tron. Este nuevo buque insignia de Audi llegará al mercado en dos estilos de carrocería, la convencional y la más deportiva Sportback. Ambas versiones cuentan con dos motores eléctricos, uno para cada eje, así como una batería de 114 kW y la conocida fracción 4 de la marca. La potencia, de acuerdo con la versión, puede elevarse hasta los 402 kW. También ofrece una aceleración de 0 a 60 mAh en 5.4 segundos y una velocidad máxima de 124 mAh. Gracias a la nueva capacidad de la batería, la autonomía estimada por el EPA es de 300 mAh para el Q8 Sportback e-tron por el paquete Ultra. También el tiempo de carga ha sido optimizado para ser más rápido. A nivel exterior encontramos mejoras aerodinámicas, un nuevo diseño de parrilla, single frame y paros renovados que opcionalmente pueden contar con la tecnología Matrix LED. En el interior encontramos tres pantallas de gran tamaño, una de 12.3 pulgadas para el cuadro de instrumentos, otra en posición central de 10.1 pulgadas para el sistema multimedia y debajo de esta una pantalla complementaria de 8.6 pulgadas para la información del clima. Audi Q8 e-tron también cuenta con conectividad Apple CarPlay y Android Auto. El nuevo Audi Q8 e-tron está a la venta ahorita mismo. El precio de la versión regular será de $74,400 dólares, en tanto que la versión Sportback S-Line tendrá un costo de $77,800 dólares. Espero que les haya gustado nuestra prueba del nuevo Audi Q8 e-tron del 2024. Mi nombre es Camilo Alfaro y nos vemos la próxima.